Este concierto es un proyecto que armamos, quinto cuarta y quinto segunda, que somos música y artes visuales. La idea es hacer una línea temporal y recorrer las distintas épocas de los 60 hasta la actualidad, incluyendo algunas canciones propias también, para reconectar a lo que serían las generaciones, como la gente grande que no escucha mucho la música de ahora y nosotros que por ahí no escuchamos mucha música de antes. Y la idea era como juntar a todos en un mismo lugar a disfrutar del arte. ¿Con quiénes trabajaron además de los cursos? ¿Cuáles son los profesores que ayudaron también a esto? Y bueno, ¿cuál es la idea también de invitar a las personas para que se acerquen al concierto? Bueno, trabajamos con nuestra vicedirectora, que es profesora de artes visuales, Ruth Collado con Alfredo Espinosa como dirigentes, que son profesores de música, nuestro profe, como los que más dirigieron, digamos. Y bueno, como dijimos con los chicos de artes visuales, que hicieron todo el flyer y las entradas, diseñaron la escenografía y todo esto. Y bueno, música se encarga de las canciones que vamos a presentar. Estamos haciendo un concierto con música en vivo, que se va a realizar este viernes, el 6 de junio, a las 7, porque más que nada vimos que las generaciones están muy separadas en el sentido de la música, bueno, de todo, pero de la música sobre todo. Por ejemplo, a la gente chica no le da oportunidad a escuchar la música de antes y la gente más grande no escucha a la gente de ahora. La entrada la pueden sacar anticipada o la pueden sacar directamente cuando vayan en la mesa de entrada, va a ser a las 19 horas, este viernes, y sale de 500 pesos la entrada. ¿Algo más se va a vivir esta experiencia grande de todo? Sí, exactamente eso. ¿Y tú luchas de qué año son de tu lugar? De quinto, quinto, cuarta, que es mi quinto, vamos a realizar todo lo que es la música en vivo, y quinto, segunda, que es artes visuales, que realizó toda la escenografía, la representación, todo. ¡Muy bien! ¡Muy bien!